Saludos mi gente, ¿cómo están? Su amigo Roberto Sarmiento, les mando un saludo desde Charlo, la ciudad reina. Gracias, gracias por todo el apoyo que le dan al canal del palco Chibermano, al proyecto del palco mi gente, hacemos lo mejor para ustedes, le damos mil, pero mil gracias, todo el palco mi gente, sí, todo el palco, porque Roberto no está solo, Roberto está con Willy y con Lalo en este proyecto, trabajando duro para mandarles la información o la mejor información a todos ustedes, así que mi gente, no se les olvide por favor suscribirse al canal y donde está la campanita, dale un clic para que puedan recibir todas, todas las notificaciones de todo lo que hacemos, ya que tenemos regalos, tenemos premios en efectivo, gorras, tenemos muchísimas, muchísimas cosas y todo es para ustedes. Y bueno, vamos directo a la noticia, hace unos días mi gente, salió la noticia acerca de el señor JJ Macías que ya no cabe en su equipo, el que era su equipo en España. Sí mi gente, ya se rompió todo, está de regreso señores y bueno, desgraciadamente para el señor JJ Macías viene de un fracaso, viene de salir por una rebeldía, por un capricho deja Chivas, se va a Europa y bueno mi gente, pues ya sabemos cómo le fue, desgraciadamente para él, para el canterano Chivas, le fue tan mal, tan mal que tuvieron que romper el contrato y regresarlo para México. Ahora, la noticia es mi gente, que supuestamente se va a ir a la MLS, sí, a Kansas City, a Sporting Kansas City, al equipo de Alan Pulido, pero bueno mi gente, parecía que no, el futuro no está en ningún lado mi gente, el futuro para JJ Macías, ¿dónde creen que es? Bueno mi gente, sí, sí, su futuro señores es las Chivas mi gente, se queda en las Chivas definitivamente, ya fue registrado, aunque no aparece en la cuenta de Chivas como jugador, no, todavía no aparece, pero ya Chivas llenó la solicitud para poder registrarlo con el equipo. Señores, acuérdense que el 31 de enero es el último día para registrar jugadores, así que Chivas casi casi en la línea lo va a poder registrar. Sí mi gente, sí, JJ Macías está registrado como jugador de Chivas, pareciera que todo se arregló entre ellos, hubo una negociación, ¿verdad? Y el señor Amaury, el saltarín Leaño y Peláez, pareciera que lo perdonaron, del cual, tanto, tanto lo perdonaron que va a quedarse con el primer equipo. Mi gente, eso rompe, la verdad que los Chivas hermanos, muchos están de acuerdo, muchos están en desacuerdo, muchos dicen que JJ Macías no tendría que llegar a Chivas, pero la realidad es que Chivas no tiene un 9, no, desgraciadamente para Saldívar no ha brillado, aunque ha metido goles en penal, no ha brillado como un centro delantero, como ha querido Leaño. Sí, y Leaño fue el que dijo, yo lo quiero y yo quiero que JJ Macías se quede con Chivas. Ahora, empezamos a cuestionar al equipo de Chivas, ¿por qué? Porque para muchos no es bien visto JJ Macías, por el carácter que tiene, por la prepotencia, por la soberbia que supuestamente el jugador de Chivas tiene. Sí, ahora la cuestión es, ¿será que lo van a aceptar o no lo van a aceptar? Porque hay que recordar que ahora Chivas, aunque va ganando uno, perdiendo uno, empatando uno, Chivas pareciera que va mejorando en partes y señor Vega, pues bueno, con los goles que ha metido y ha brillado con la selección mexicana, pues se tiene miedo que JJ Macías vaya a romper el vestidor que supuestamente mucho ha costado hacerlo. Vamos a esperar, sí, vamos a esperar a ver cómo los jugadores lo reciben, ¿verdad? Porque la verdad que sí es importante que llegue JJ Macías, que llegue un poquito humilde, un poquito tranquilo, sabiendo, sabiendo que viene de fracasar. Bueno, mi gente, pareciera que todo, todo le sale bien al señor Amaury Vergara, porque llega otro refuerzo, como dice el chavo, sin querer queriendo. Sí, llegaría sin gastar ni un quinto y nada más de repente ya tenemos dos delanteros en Chivas. No cabe duda que Amaury Vergara tiene suerte, aunque las críticas nunca van a parar en contra de él. Así es, nunca van a parar, ¿por qué? Por todo lo que ha hecho el señor Amaury Vergara. Ahora, JJ Macías es jugador de Chivas, ya está registrado con el equipo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo le va. La cuestión aquí, la pregunta que yo le hago a ustedes, Chivas hermanos, es, ¿será que va a brillar? ¿Será que va a ser un goleador? ¿Será que el señor Saltarín Leaño lo va a poner de un inicio? ¿O lo va a dejar en la banca abajo de Saldívar? Mi gente, muchas preguntas nos hacemos y de las cuales no tenemos respuesta hasta que regrese la Liga MX y empiece a jugar otra vez. Así que mi gente, el Saltarín Leaño ahora tiene dos delanteros, del cual yo creo que tiene que trabajar muy duro, porque JJ Macías, ojalá llegue a pelear un puesto y que llegue con los humos abajo para que pueda darle un triunfo a nuestro equipo. Así que bueno mi gente, me despido de este video, gracias por seguir, gracias por darle like y entre son peras o son manzanas, aunque no nos guste el jugador, hay que desearle suerte y ojalá meta 1500 goles con Chivas y nos pueda dar esas alegrías que de las cuales no nos dio. Sí, no nos dio y también ojalá el señor, sí el señor este, el heredero del rebaño sagrado, ojalá el señor Amaury Vergara haya hablado con él y le haya leído la cartilla para que no haya pretextos ni excusas mi gente. Así que bueno, me despido de este video dándole las gracias por todo el apoyo que nos dan al canal. Por favor mi gente, apoyen, la idea del palco es llegar a 5000 seguidores este año, en estos meses señores, ya tenemos 4700 seguidores y la meta es llegar a 5000. Así que mi gente, no se les olvide darle un like, suscribirse y compartir y opinar, que recuerden que el palco chivaromano es de opiniones, sí, de opiniones, así que no se les olvide opinar y bueno, vamos a intercambiar ideas a ver qué es lo que pasa con este jugadorazo de JJ Macías, así que no se vayan mi gente, recuerden, no se vayan del palco chivaromano, Roberto Samento le mando un saludo y de Charlo, la ciudad reina. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. ¡Somos Chivas! ¡Somos afición! ¡Tenemos la noticia! ¡La mejor mesa informativa del rebaño sagrado! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Súper Chivas! ¡Esto fue el palco chivaromano! ¡Te esperamos en nuestra próxima edición! ¡Suscríbete al canal!